Desde el infierno de la oscuridad Bienvenidos una vez más al Museo Fantástico Aquí tenéis un huevo de xenoforme y a su facehugger que parece sacado de alguna escena de la película Aliens el regreso de 1986 y que tanto me gusta a mí Este otro brazacaras articulado lo restauré hace años para darle algo más de vida y mostrarlo en alguna exposición de Museo Fantástico Los dos facehugger fueron de los primeros elementos de atrezo que construí y formaron parte de una amplia decoración en mi vieja bodega a principios de los 90, celebrando unas increíbles fiestas con mis amigos de aquella época Mi vieja bodega se convirtió para mí en el origen de toda una afición por el cine fantástico Gracias por ver el video